Bernardo Arevalo, no sé si tenemos por ahí el video, si sí, vamos a escucharlo. Bueno, primero felicitar de nuevo al pueblo de Guatemala porque ayer aún con demora se logró que tomara protesta como nuevo presidente Bernardo Arevalo, lo mismo la vicepresidenta y hubo cambio en el Congreso. A lo mejor no se difundió mucho pero para conocimiento de todos hubo una resistencia todavía ayer estaba pensada la ceremonia de entrega de mando de toma de protesta para las 3 de la tarde y se llevó a cabo a las 12 de la noche un poco más porque los diputados que salían se tardaron los que entraron también se fue pasando el tiempo desde luego con pugnas confrontación afortunadamente pacíficas pero sí hubo hasta el final esta resistencia celebro que tomó protesta Bernardo Arevalo ya es el presidente de nuestra hermana República de Guatemala en efecto vecinos amigos y estamos muy contentos estuve pendiente hasta las 12 hasta poco después cuando ya toma protesta la constitución de Guatemala tiene un artículo donde si hay un vacío de poder porque se concluye el término a las 12 de la noche el día de ayer si se terminaba si se pasaba de acuerdo a la constitución entraba el ejército a tomar el manto no creo yo que hayan estado pensando en eso y creo que si el ejército entraba iba a otorgar de inmediato el mando al presidente legal legítimo presidente que eligió el pueblo de Guatemala pero si hubo vamos a decir una táctica dilatoria evidente para demorar creo que terminaron como a las tres de la mañana de hoy eso sí la gente muy contenta muy contenta pero con esta resistencia pues ahí está escuchamos estas palabras del presidente López Obrador esta mañana insistir en que a pesar de que el movimiento partido era nuevo fueron los pueblos indígenas en su mayoría quienes salieron a las calles quienes pudieron ahí atestiguar y hacer la historia posible fue yo creo que uno de esos ejemplos donde la resistencia se debe más insistir mucho en este rol de los pueblos indígenas de los pueblos organizados el rol que han tenido durante las últimas grandes movilizaciones en el continente ahí vimos el estallido social en Chile que al final el no organizarse transitó hacia negarse a una constitución de izquierda vimos también en Ecuador en su momento cómo es que los pueblos en octubre del 19 también se alzaron en contra de los paquetazos neoliberales de Lenín Moreno y generaron también una posibilidad de que regresara a la izquierda sin embargo no hubo esa unidad hay muchas lecciones querida Laura que hay que retomar y Guatemala es una de ellas los pueblos salieron resistieron y nuevamente defendieron su voluntad popular que era ver a Bernardo Arevalo en la presidencia ¿cómo lo ves? a mí me da la misma emoción que tú expresas que dice el presidente porque pues justo de esto hemos estado platicando este último tramo de la colita de lo que de lo que duró el neoliberalismo y de estos cinco años del presidente López Obrador y en especial pues lo que se refiere a la organización de la gente a la preparación al conocimiento de lo que quieren y tender a la democracia esto es muy emocionante el escuchar que la gente se organiza y que vota y que elige a una forma de gobierno no a través de la violencia porque sabemos que esto pues sí genera un cambio pues rotundo del día a la noche pero que no es perdurable y en cambio de manera democrática a través del voto sabemos que son cambios que pues son perdurables que tienen esta pues facultad de transitar de manera a lo mejor un poco menos rápida pero sí de manera contundente entonces es algo que nos debe dar la lección por ahí es nosotros ya lo habíamos pasado como dices ya habíamos transitado por estas presiones que mucho tienen que ver pues obviamente con las instrucciones que recibe la OEA desde Washington para imponer una democracia al gusto de pues de la OEA y de los gobiernos de Estados Unidos para imaginar que así debe de ser como se deben comportar los pueblos tender siempre de la parte tradicional conservadora a lo ultra conservador y en este caso me gusta me gusta esta resistencia decía por allá algún comentario en Twitter bueno en el ex Twitter que decía la policía acercó al palacio de gobierno y el pueblo acercó a la policía no permitieron que hubiera ni represión ni golpes me parece que esta es una resistencia muy importante y como dices el heroico pueblo hermano de Guatemala que es una población poquita en cantidad pero enorme en valor en fuerza ciudadana pues nos está dando la gran lección por ahí es no podemos seguir imaginando que vengan estas instrucciones a modo desde los gobiernos norteamericanos que pongan a alguien propuesto pues para poder perpetuar sus prácticas de saqueo de expoliación de los bienes y los recursos de los países sino gobiernos emanados directamente del pueblo así que de verdaderamente felicidades a nuestros hermanos guatemaltecos porque pues al final los patojos tienen el derecho de elegir libremente a sus gobernantes y así lo hicieron así que patojitos muy 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 fuerte abrazo a todos felicidades y pues una demostración de que el pueblo unido jamás será vencido comadrita ni más ni menos incluso también esto que tú tocabas hace unos minutos el tema de las organizaciones internacionales que bueno